¡Suscríbete al canal! Este, a ver, el meta a primeras no va a cambiar mucho porque realmente no han habido cambios importantes a cartas Así que este va a ser el meta que vamos a tener aproximadamente durante las dos semanas que faltan para las nuevas cartas Recuerden que en aproximadamente semana y media deberíamos empezar a tener revelaciones de cartas Debería empezar la revelación del siguiente campeón, así que ojito a eso Obviamente que todo eso estará documentado acá en el canal, ¿qué más? Mañana tenemos notas del parche, el día martes y el miércoles se publican ¿Va a venir algo? No, absolutamente nada, solo las skins veraniegas Confirmada por ahora está Talilla, más nada Se habrá que ver qué más anuncian por allí Y quién sabe si capaz, si capaz, si capaz remotamente nos sorprenden con algún tipo de cambio en alguna carta Lo dudo totalmente, es casi imposible que pase visto las últimas declaraciones Pero bueno, nunca pierde la esperanza acá en el corazón Me callo para pasar a ver las notas de papito Cosmic Plakes, a ver qué onda Vale, por acá tenemos esto, Linguini, vamos a ver qué onda Meta review June 14th del 14 A la verga, el SIDA A ver, a Sirilea 14% de popularidad con 56% de win rate La recalcada concha de tu hermana Si bien es cierto, el pick rate del mazo ha bajado bastante Es más, yo debo decir que actualmente estoy rondando entre diamante 1 y diamante 3 La veo cada vez menos A ver, he llegado ya 2-3 veces a diamante 1 Y las 3 veces llegué con este deck, llegué con a Sirilea Y es increíble el counter que te hacen O sea, todos los mazos a partir de diamante 1 son counter a Sirilea Yo no puedo subir con ese deck por más que tenga un 56% de win rate ¿Qué quieres que te diga? Ahora, quitando los counter principales Que curiosamente, los 3 decks consecutivos son counter de ella Entre comillas, muy entre comillas, muy entre comillas Aún así se come el resto del meta Se come el resto de decks sin mucho problema Y más aún, si tienes un poquito de mano Que ya estás acostumbrado al deck Bueno, aún así tiene un win rate No diría que gran, muy elevado Porque hay decks que tuvieron un mejor win rate Pero aún así, tóxica más no poder Así que nada, paciencia un poquito más Del resto, a ver, hablar Hablar de esto sería hacer un copy-pega del último video Así que tampoco quiero hablar tanto Pero... O sea, no es mi intención indagar tanto en esto Pero bueno, en Asus Thresh Es el mazo que estoy utilizando actualmente para subir En diamante nuevamente Porque siento que la paso un poquito mejor En términos generales que el propio Asirelia Pero bueno, ya eso es cuestión personal Aún así, miren la cantidad de win rate Que tiene en Asus Thresh Ojo a eso Draven is real Le sigue con 6% de popularidad 54% de win rate Según qué partida debería comerse a la Asirelia Sin mucho drama Según la mano y todo este rollo Pero bueno Dragones 51% de win rate Y dragones tranquilamente En mi opinión Pasó a ser un mazo del tier 2 Tranquilamente O sea A mí ya no me funciona Como me funcionaba antes Siendo uno de mis decks favoritos Ustedes lo saben Hasta es más Clasificar el Seasonal Prince Con esta lineup Con Nasus Draven Y dragones Pero aún así Dragones no me resulta No me resulta Ya no me resulta como antes Y eso que A partir del Del último nerfeo A Sir Irelia Se supone que lo paso un poquito mejor En contra de Sir Es más Creo que a Sir Tiene un 50% De win rate En contra De los dragones O sea Que es un 50-50 Ganar o perder Pero bueno El washer combo El combo El vigilante Aún subió Porque creo que antes Estaba más abajo Turbo Trolls Estaba mucho más arriba Si no me equivoco Ya obviamente Pues disminuyó bastante Tanto su win rate Como la popularidad del mazo Discalagro Como siempre A Sir Bull Se mantiene exactamente igual Y Deep Al igual que la semana pasada Estaba en el final De la lista Vamos a ver que más Archetype Mashup table Ustedes saben como es esto Es una lista Pues de los mazos Y saber Cuáles son los mejores Enfrentamientos Y peores A ver Vamos a repasar La Sir Delia Porque creo que es el que A todos nos interesa 40 por O sea Si te tocan a sus tres Es más Es casi imposible Que ganes A no ser Que el man Tenga muy mala mano Igualmente Contra De Draven Es real Pero Se gana Se gana Porque lo he ganado Bastante Y no es tan Bueno Que es 44% Tienes la de perder Pero si el man Roba mal Pues La carreas Este 51% En contra De Chivanita Lo que les comenté El 70% Contra Lisandrita Contralagro La pasa Re contra mal Y Deep Monster Se lo come Pero increíblemente Estos son los decks Que más vas a ver En Ranked Estos tres Lo vas a ver Entonces Ya de por si Los tres decks Más vistos Te conterean A ti Principalmente Entonces Realmente yo no sé Wow O sea Me parece increíble Me imagino que Debe ser porque En divisiones más bajas Se ve más A Sir Delia Pero estas estadísticas Son en base de Platino Hacia arriba Y de nuevo Yo no sé Cómo logran subir Con A Sir Delia Cuando todos los decks Metas Te conterean ¿Qué quieres que te diga? Yo por ejemplo Lisandrita ni la veo Pero ese soy yo ¿De acuerdo? No sé el resto Pero bueno Este ¿Qué más vamos a comentar Por acá? Bueno Dragones Porque me interesa Miren 49% En contra A Sir Delia Casi 50 Se come a Thresh En la mayoría de casos Por el tema Del silenciar 48% La pasa mal En contra de Draven Bastante mal Es que miren La pasa mal En contra casi Todo lo que es el meta Realmente Y en contra Algunos enfrentamientos Como ya les comenté A Sir Delia El agro en general Es un casi 50 y 50 Porque el deck actual Pues tiene mucho Robo de vida Pero aún así Es un poquito lento Y si el agro comienza Bastante bien Con buena curva Te come completamente Talilla Bueno a Talilla Se le puede aplicar Prácticamente lo mismo Que a Lissandra Sinceramente hablando Es más Casi que comparten Las mismas Los mismos win rate Que lo que cambia acá Por ejemplo es Contra 3 Se lo come Por el tema Del coste 3 Y de la avalancha Contra Draven Lo pasa mal Porque lo aniquilan Te aniquilan el hito Chivanita Te la deberías comer Este Si comienzas Con buena curva Se come también A Lissandra ¿Qué más por acá? ¿La pasas mal En contra del discar? Bueno entre comillas Porque 48% Es casi 50% Tampoco es gran cosa Si el magno Llega a robar A Draven O a Jin Es casi imposible Porque siempre lo va a robar Pero bueno Si logras quitárselo Bajárselo a tiempo Pues la pasas bien Este La pasas mal Contra las Contra las Ciragro De nuevo esto Si la pasas mal Pero de nuevo Muy entre comillas Porque tienes avalancha Tienes mucho control Pero obviamente Que tú no vas a ir Enfocado al control Sino más bien Alito Vas a buscar alito Y su evolución Así que no vas a hacer Una cosa O sea Solo vas a hacer Una cosa A la otra Un poquito más Bueno realmente Un poquito más Se los dejo por acá Deck de la semana El pirata agro El pirata agro Bueno tuvo buen winray Al parecer Ya ustedes saben Cómo funciona este deck Popularidad de cartas Por región Por acá tenemos A Ferjor Esto más que nada Por Lissandra Y por Talilla Enjone Enjone se mantiene De una de las peores De una de las peores De las peores regiones Actualmente Y Targon Que bueno Como ya lo comenté En el video anterior De la semana pasada Ya ni se está viendo Cascada 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 pálida Cascada pálida ¿No? Se llama así Yo ni me acuerdo El hechizo Pedcascade Sí Y bueno Por último Popularidad de región Tenemos por acá La más elevada Churima 21% Mierda 13 estaría Isla de las sombras Junto con Noxus Flerger 11 Piltorizan 9 Ionia 9 Aún así Ionia está abajo Pero bueno Claro Es que eso Lo utiliza Idleia Un poquito más Churima por ejemplo Combina con Ionia Y combina con Isla de las sombras Por Nasus también Guamatargón 9% E Piltor y Aguas Turbias 3% Al igual que la semana pasada Uno de los peores Una de las peores regiones En popularidad Y poquito más Gente bella Recuerden que Es muy probable Que no se haga este video La semana que sigue Porque el meta Va a estar totalmente igual Lo que nos espera Hasta ahora Es el Seasonal Así que atentos al Seasonal Y poquito más Gente bella Yo los quiero un mundo Y la mitad de otros Recuerden por favor Dejar like Suscribirse Campanita Y toda esa paja Me pueden seguir Me pueden apoyar en Patreon Si el contenido es realmente sobrado Yo los quiero un mundo Y la mitad de otro Un beso enorme Adiós Y la mitad de otro